Gracias a las actividades de registro, control y solicitud de antecedentes realizados por la Policía Metropolitana de Ibagué, con personal adscrito a la Subestación de Policía Buenos Aires, en la vía que el municipio de Ibagué conduce al Espinal, se logra la recuperación de cuatro computadores portátiles, dos tablets y seis celulares. Estos elementos están evaluados en aproximadamente 20 millones de pesos y habían sido hurtados en la madrugada del día de ayer en el municipio de Bugaballe del Cauca, en una residencia. Estos individuos se movilizaban en dos motocicletas y al realizar la respectiva identificación y registro hallamos estos elementos, los cuales al verificar a través del Sistema Nacional de Antecedentes se evidencian que habían sido hurtados. Inmediatamente se toma contacto con la víctima, el cual confirma que la totalidad de los elementos recuperados habían sido hurtados a las dos de la mañana aproximadamente en la residencia en el municipio de Bugaballe del Cauca. Es de anotar que los capturados se dirigen de Bugaballe a la ciudad de Villavicencio Meta, los cuales son oriundos. Los capturados, elementos recuperados y motocicletas incautadas fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Una comunicación policial innovadora. Dios y patria, es un honor ser policía.